Yo soy la Dodo Pia y hoy nos encontramos en el baño del Starbucks de Estación Central Estoy acá y en 20 minutos más parte de mi tren estoy cargada de sueño, miren esto Pero quiero invitarlos a que vayan conmigo, a que vayamos a... ¡Se apagaron las luces con Chico Mare! Loco estoy aquí, malditas pinches luces Así que vayan conmigo porque hoy en la noche vamos a la Fran Valenzuela y estoy demasiado emocionada Y bueno, voy a hacer como un previa look, o sea, un previa Miren esas zapatillas hermosas que me compré en oferta Chicos, con esta cara de culo, hoy tengo mucha cara de culo, nos quedamos detenidos ¡Qué emoción! Y no saben cuándo va a volver el tren y me dan mucha frecuencia porque está como en la cafetería al lado Pero no sabía que era saliendo porque tenía que ir sentarme haciendo Así que eso Estamos detenidos hoy Estamos avanzando de nuevo ¡Qué emoción! Esto solamente pasa en Chile Es como muy extraño cuando uno lo lleva fuera de su casa Es como, ok, estoy súper bien Y tengo mucha hambre Así que estoy viendo el documental De ese festival que fue como muy chanta Que fue como un festival de lujo Pero luego desapareció porque lo bueno era como unos estafadores Y lo estoy viendo ahora en Netflix y está muy bueno Está llena la cafetera y no pudiera comprar todavía Es como muy extraño todavía, me siento muy extraña por lo que Hola Celia, ¿cómo está? Chicos, esto suele pasar en el tren Siempre se queda parado ¿Será porque somos Chile? Nadie lo sabe Hola chicos, ya me encuentro acá en Chillán Estaba llamando a mi amiga weón, maldita perra, contéstame Y Filona me contestó Estoy cagadísima de sueño El lado bueno es que acá mi abuelita cocina muy rico Y me hizo un a dos combis, te es muy rico Y ahora vine a pasear con mi tía al centro de Chillán Porque no hay nada más entretenido que viajar así como a otras regiones a consumir Que maravilloso Entonces ahora vamos a ir a comprar así como a ver, a pasillar Y para venirle a invitar a Starbucks Porque cabrón, no es que a mí me paguen por Starbucks Ojalá me pagaran por ocupar Starbucks Ojalá, ojalá Pero no, lo hago porque es como la cafetería más segura que conozco Y suelo quedarme en mi zona confort Entonces me quedo generalmente con Starbucks Y aparte ocupo Easy Y me queda súper barato el café Entonces, bitch, please Si puedo, porque yo puedo Así que eso, por acá estoy A las 9 y media del concierto de la Fran Valencia Me acabo de confirmar mi tía Reservamos una mesa Voy a estar súper cerca a la Fran, súper cerca Si no, literal voy a estar sentada arriba de la maldita perra Así que le voy a ir contando qué tal Eso es lo que me tiene más emocionada En verdad, nunca creí que esta locura De querer decirle a mis papás Como, no, me voy a ir a ver a la Fran Valenzuela Cuando me enteré fue como Vi que venía a la Fran Valenzuela Y dije, concha la lora Tengo que ir Y como que dije, ya tengo familia en Chillán Me voy para Chillán Así, weón, me voy, me voy, me voy, me voy Y, weón, me vine Porque aquí estoy, weón Aquí estoy Es que estoy muy orgullosa a mí misma de lo que he hecho Al comienzo de este año Onda, Paulina, Yañas Has cumplido tus objetivos Pasé todo mi ramo Estoy muy emocionada Demasiado emocionada Así que, les contaré después Cuando me esté como arreglando Y cuando llegue Voy a tratar de sacarme una foto con la Fran Onda, obviamente Yo cacho que voy a sacar una foto con ella Estoy muy feliz Estoy muy feliz Así que eso, pues Les contaré más Ahora estoy estacionada Cagándome el calor Porque mi tía va a abandonar el auto Pero me dejo con los vidrios abajo Porque acá no es tan Flight, eh Como en Santiago Así que Grande Chillán Y yo cacho que mañana me voy a dedicar a recorrer Chillán Sola Porque mi tía trabaja Mi papá llega en el domingo Entonces yo cacho que voy a hacer así como una cuestión acá sola Voy a pedirme un Uber Y voy a venir a pasear Nunca me ha dado esta locura Yo creo que antes cuando venía era más chica Entonces ahora Vengo así a la vida Y estoy como súper emocionada Y quiero conocer la biblioteca Así que eso Les contaré Nos vemos en un ratito más Y eso Hola bebés No, hola chicos Ahora sí vamos camino al concierto La Fran Valenzuela Y estamos chillando Así que como que literal Fuimos a comprar Dormí siesta Tomamos once Y vamos al concierto Todo eso en todo este día Así que estamos súper emocionados Voy con mi tía Así que les voy a mostrar qué tal Y nos vemos en un ratito más O sea como en dos minutos Llegué a concierto de la Fran Valenzuela O sea todavía no estoy afuerita Es súper chiquitito Así que ni se los voy a mostrar Pero miren Estoy muy emocionada Nunca había venido un concierto de la Fran Valenzuela Así que vengo hace muchos años Pero estoy emocionada Porque acá estamos Y ahí va a estar La Fran Es muy pequeño el lugar Bueno chicos Llegamos Creo que una hora ya está esperando Que todavía no sale Pero no importa Hay tequila Ay mi amiga Que tienda Ay mi amiga Y la maldita Fran no sale Y la maldita Fran no sale Y la maldita Fran no sale Uy, ay, 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 ay Trágame, trágame Ay, ay, ay Uy, ay, ay, ay Trágame, trágame Toma Todas, todes Hemos estado en situaciones Ya sea románticas Amistosas Familiares Laborales La relación que sea Donde uno se siente Insuficiente Donde anda a sentir que tú eres Menos de lo que tú mereces Esta canción habla sobre El momento en que uno se da cuenta Que eso está pasando Y no dice nada más Se llama Ya no se trata de ti Te miraba con Cuesta de amor Tenía tanto amor Porque la procesión Hacia arriba Fue este que me enseñó Tanto me enseñó Para el que me formó Que ingenua y segura Trataba de complacer De conseguirme tu aprobación Y la de otros también Que en ese tiempo Era otro yo Era otro yo La que se perdió Tú no me tenías A tu alrededor Para acariciar Para agrandarte Le gocé Y una impresión Algo que me ataba Ahora lo veo Con la claridad Me elegiste ¿Por qué no iba a dar? Ya no se trata De ti No se trata De ti Sabemos lo que hiciste Yo era tan susceptible Y decir Me decías Que nadie iba a querer Nadie iba a querer Nadie iba a quererme Como tú lo hacías Y te entregué Te di y te entregué Lo di y lo dejé Todo lo que equivocaba Estaba Creerte Porque era Una vida nueva Y adentro No te me iban a querer Dejase Dejase Escombros Dejase Dejase Demonios Circulando Ahora los miro a la cara Vestidos Vestidos No son tanto Ya no se trata De ti No se trata De ti Sabemos lo que hiciste Yo era tan susceptible Ya no más Ya crecí Ya no se trata De ti No se trata De ti Y yo Y por fin Puedo verlo Después de tanto tiempo Ahora que me deje Sentir Ya no se trata De ti No se trata De ti Y yo Sabemos lo que hiciste Yo era tan susceptible Ya no más Ya crecí Ya no se trata De ti No se trata De ti Y yo Y por fin Puedo verlo Después de tanto tiempo Ahora que Ahora que Me dejé sentir Y yo 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 Espero que hayan disfrutado Mucho el video Que les haya gustado El concepto de la Fran Valenzuela Estuvo muy muy entretenido Así que si no conocen a la Fran Valenzuela Esta es la oportunidad para que lo vayan a conocer Y vayan a escuchar su música Les voy a dejar acá bajito el link De la playslip de la Fran Valenzuela en Spotify Así que eso Espero que les hayan disfrutado mucho Recuerden que yo soy de Datopía Y no olviden suscribirse a este canal Y darle mucho humor Y les voy a dejar mi Instagram también Así que muchas gracias